El capuleto les estaba haciendo y obligó al grupo que le acompañaba que se detuvieran frente a los dos irreverentes. ¿Qué es tan gracioso para ustedes? ¿Nos hacéis burla, señor? ¿Burla? ¿Nosotros burlarnos? ¿Nos hacéis burla a nosotros, señor? ¿Tenemos la ley de vuestra parte si digo que sí, Gregorio? No, Sansón. No, señor, no os hago burla. No, nosotros seríamos incapaces de burlarnos de los Montesco. ¿Kais pelea? ¿Pelea? No, señor. Yo soy Abraham, de la casa de los Montesco. Sería incapaz de tal cosa. Claro, tan cobarde como tú a mí. ¿Qué has dicho, insensato? ¿Quieres probar mi espada? ¡Cobarde y sordo! Yo os haré tragar sus sucias palabras con el sabor de mi espada. Los sirvientes que acompañaban a Abraham desenvainaron espadas y la batalla parecía inminente. Pero Benvolio, el sobrino de Ledy Montesco, viendo que Abraham y los sirvientes que estaban con él, tenían las espadas blandiendo en el aire, se acercó a toda prisa al grupo. ¡Alto, bobos! ¡Envainad! ¿No sabéis lo que hacéis? Si mi tío se entera de esta locura que vais a hacer, os cortará él mismo la cabeza. Pero Teobaldo, sobrino de Ledy Capuleto, se acercó al reconocer a Sansón y Gregorio, sirvientes de la casa de su tío Capuleto. Y al ver que Benvolio tenía la mano en la espada, lo enfrentó sin misericordia, sacando su espada de inmediato. ¿Con qué desenvainas contra mí, seros esclavos? ¡Pelea conmigo, Benvolio, y afronta tu muerte! Estoy poniendo paz, Teobaldo. ¡Embaina tu espada, o ven con ella a intentar detenerlos! Y armado hablas de paz. ¡Odio esa palabra, como odio el infierno, a ti y a los Montesco! ¡Vamos, cobarde! En un instante, una verdadera batalla campal se desató. Los sirvientes de Montesco contra los de Capuleto. Y ahí, entre esas dos familias en pugna, ciudadanos comunes y corrientes de Verona se inmiscuyeron en la pelea. ¡Ven, Ándeles! ¡Muchas de la espada! ¡Palos! ¡Picas! ¡Abajo, señor Capuleto! ¡Abajo! 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 El escándalo era de tales dimensiones que la enorme puerta de la mansión de los Capuletos se abrió para dar paso al honorable señor Capuleto. Un viejo cascarrabias con la cabellera blanca que al ver a su sobrino Teobaldo luchando a capa y espada, se dirigió a su esposa acomodándose la bata de seda que cubría su cuerpo. ¡Mujer, dadme mi espada de guerra! ¡Estás loco! ¿Por qué pides la espada? ¡Abajo! La pelea era ya una verdadera guerra. Revueltos estaban los ciudadanos de Verona con los sirvientes. Y por su parte Teobaldo y Benvolio mantenían una disputa muy pareja con sus espadas. ¡Vámonos! ¡Malditos capuletos! ¡Para arruinarme de nuevo! ¡Mis tomates! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí verán lo que es bueno! La trifulca era general. Ciudadanos de todas clases estaban enfrascados en esa lucha. Frutas y verduras volaban por los cielos como proyectiles entre uno y otro bando. Y, para colmo de los males, se acercaron caminando el caballero Montesco y su señora esposa. Capuleto, al verlos, se dispuso a entrar a la casa por su espada, pero su esposa lo contuvo con fuerza. ¡Quiero mi espada! ¡Ahí está Montesco, blandiendo su arma en desafío! ¡Montesco! ¡Prepárate, que voy por ti! Al ver a su enemigo, Montesco tomó con la mano el mango de su espada y sus ojos se llenaron de un fuego incandescente de odio. Su esposa, al ver la actitud de su adorado marido, lo detuvo por el brazo de la misma forma que Teddy Capuleto hacía con el suyo. ¡Infotente!